¡Hala! Buena, buenísima, buenísima. Sale más barato. ¿Cómo sale eso? Según lo que cojas. Claro, coges el 7 más 1, el 14 más 2... El 7 más 1, el 14 más 2... No, pero el precio ya no es el mismo porque compras 16 sacos. Es que lo del más 1 ahí es lo que no me para porque te lo cobran igual. ¡Gracias! Pues el 7 más 1, si no pides 7. No sé si es el de Salmón... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buena! ¡ семier... ¿Pero noisos? ¡Gracias!